Con la presencia de representantes de la firma del arquitecto Pelio se dio un paso importante para la concreción de un nuevo centro cívico en Tucumán. Los representantes del estudio arquitectónico con sede en Estados Unidos hoy se reunieron con el gobernador de la provincia para analizar algunos detalles. Bueno, lo que nosotros generalmente hacemos es un anteproyecto de arquitectura a donde realmente le damos forma y carácter a todos los espacios públicos principales del edificio tanto externos como internos y después hacemos un seguimiento durante las etapas posteriores de documentación constructiva y de ejecución de obra siguiendo el proyecto para ver que las intenciones de diseño del arquitecto César Pelli realmente se concreten y se hagan realidad. Ahora, ¿existe entonces un vínculo formal entre el gobierno y César como para iniciar un proyecto? Así es. ¿Qué significa para César Pelli que se lo invite a armar este proyecto teniendo en cuenta que es tucumano y que es un placer para Tucumán tenerlo en la obra? Bueno, César Pelli tiene 65 años de práctica profesional y realmente era como una asignatura pendiente que tenía poder concretar su primera obra institucional en Tucumán. Así que es para él algo que ve con mucho anhelo, con mucho entusiasmo y ya en noviembre recibimos al gobernador en nuestras oficinas de Nueva York y quedó muy, muy entusiasmado con la posibilidad de esta y cada vez la vemos como una posibilidad más cercana. ¡Gracias!